¿Qué onda, gentito? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, gente. Hoy les vamos a mostrar un arma que el 95% de los jugadores no lo tienen. ¿Cuál es esta arma, gente? Estamos hablando del mayal de cadena, gente. Este mayal de cadena no mucha gente lo tiene porque tienes que farmear a un enemigo en específico. Así que antes de que vengas a la zona, te recomiendo que te consigas el escarabeo de plata y unas patas maceradas en plata. Porque este enemigo te la puede farmear, el arma te la puede dropear tanto en dos intentos como en 60-70 intentos. Así que esto es más bien estadística, es suerte, vaya. Ahora, gente, lo que tienes que hacer para conseguir esta arma, tienes que venir justamente al desvío del camino de la iniquidad hasta la meseta de Atus. A este punto que es como un puentecito. Vienes aquí, gente. Y yo te recomiendo que tengas equipadas las paredes líquidas sagradas, ya que vamos a tener que limpiar a unos enemigos. Y es un poco molesto tener que matar a todos los enemigos de una en una. Y con esta arma los vas a guanchotear si la tienes subida más 10 o más 8, como yo la tengo en mi caso. Venimos hasta esta zona, gente. Y el enemigo que tenemos que farmear es este güey, el cabezón. El grandote. Pero yo lo que hago, gente, es que con esta arma limpio la zona, gente. Limpio la zona para que los enemigos no me molesten. Y de paso, si le puede pegar al enemigo, pues le pego. Y aquí, como ves, ya hemos derrotado casi casi al enemigo por completo. Una vez que lo hemos derrotado, como te digo, nos va a soltar normalmente piedras de santuario. Pero eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que nos suelte el arma. Como te digo, esto es más bien pura estadística, pura suerte. Te puedes soltar el arma a la primera. A mí me lo soltó a la segunda vez que lo maté. O tanto a las... Lo maté ya 100 veces y no te la suelta. Esto más bien es pura suerte, gente. Vamos a intentarlo de nuevo una vez más para mostrarles. Aquí no sé por qué este güey no se murió. Una vez que hemos ya derrotado a lo que son los enemigos estos molestos. Nos encargamos, gente, ahora sí, de derrotar a nuestro compadre de nuevo. ¡Ah, cabrón! No le hice daño. Y una vez, gente, que lo hemos derrotado, como ves, no me la suelta. Pero te digo, es pura estadística. Ahora, gente, ¿qué ocupamos? Para que esta arma sea aún mejor o esta arma sea buena. Tengo un escalado bastante bueno. Bueno, ocupamos equiparles una ceniza de guerra, que es la ceniza de guerra hoja sagrada. Como te voy a mostrar a continuación. La ceniza de guerra hoja sagrada. Tenemos que venir aquí a la ceniza de guerra. Y tenemos que poner la ceniza de guerra hoja sagrada, gente. Que esa ceniza de guerra lo que hace es que vaya a aumentar lo que es nuestra arma en fe. Así que si tienes una build de fuerza y de fe, esta arma te va a venir de lujo, gente. Ya que vas a poder hacer un daño bastante, bastante bueno. Bueno, ahora te voy a mostrar el daño que hace esta arma, gente. Cuando tienes bastantes objetos equipados y tienes una build bastante buena. Que en este caso yo tengo lo que es el juramento sagrado y la llama dame fuerza. Y vas a ver el daño que hace. Es un daño bastante, bastante bueno. No es la gran cosa tampoco. Pero, o sea, el daño es bastante nice. Yo diría que para yo tener 25 de fe es bastante, bastante daño. Aquí agarramos y usamos lo que es la ceniza de guerra. Como ves, es una ceniza de guerra bastante, bastante buena. Y que aumentándole el daño que tiene, pues es bastante, bastante nice. Como ves, hacemos un daño totalmente aceptable. Yo diría que es bastante, bastante bueno. Aquí como ves no tiene mucho rango, pero es bastante nice. Así que si te gustó el video, gente, dale like, suscríbete y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.